¿Qué es el asesinato de Eduardo Bolaño Guzmán? Esos delincuentes están afectando a un ciudadano. Él en su acción policiva, lo que le manda su espíritu de policía, atiende este evento. Cuando él quiere reaccionar es asesinado por esos delincuentes quienes de manera indiscriminada disparan varios proyectiles en contra de su vida asesinando en el mismo hecho, en el mismo lugar. Esos individuos huyen de motocicletas. Ya se tienen allí, de acuerdo a la indagación preliminar que se ha realizado, unos videos en los cuales aparecen esos delincuentes huyendo en cuatro motocicletas. Por eso, el día de ayer se tomaron con la Fiscalía General de la Nación algunas actividades, entre ellos pues hacer el seguimiento minuto a minuto, segundo y segundo de lo que vemos en pantalla. Y la Policía Nacional ha ofrecido hasta 20 millones de recompensa para invitar al ciudadano que, si los conocen, nos lo haga saber, porque precisamente por el bien ciudadano, estas personas son de un alto riesgo para la comunidad. Así como asesinaron a nuestro hombre, pueden hacerlo con cualquier persona. Por eso es prioridad, en este momento, para la institución, para Barranquilla, para su zona metropolitana, la captura de esos individuos. Decir también que Eduardo, funcionario ejemplar, llevaba 13 años en la institución, un hombre experimentado en policía judicial y que hoy lamentamos esta pérdida invaluable, no solo para su familia, para la institución y para el país, en especial Barranquilla. Aquí el compromiso es total y tengo que decirlo, aquí no puede quedar impune la muerte de nuestro hombre. Esos delincuentes van a ser capturados y van a ser colocados a disposición de la justicia para que respondan por ese hecho infame que cometieron. Lo que nosotros podemos observar en la forma en que ocasionaron este hecho es que son delincuentes que se unen en varias motocicletas para afectar la ciudadanía. Podríamos hablar, esos delincuentes se reúnen precisamente para atacar las personas que hacen uso o beneficio del sistema financiero, de usuarios del sistema financiero, lo que se conoce aquí comúnmente como el fleteo. Frente a ello estamos actuando y frente a ello esperamos que en pocas horas tengamos la captura de esos individuos.